El partido contra el Gédula en casa tiene una dificultad mayúscula, pero aún así no imagino no ganarlo. Ha señalado Andrés Slava, que ha anunciado que tendrá todos sus futbolistas disponibles para el choque del sábado, a excepción del guardameta Cristian, que cumple sanción por acumulación de tarjetas debido a su expulsión en el choque que su equipo jugó ante el Chipiona. El equipo ha entrenado durante la semana con normalidad, el lunes, miércoles y jueves, descansando solo el martes. En la jornada vespertina del lunes, cuerpo técnico y plantilla tuvieron una charla cara a afrontar los 11 encuentros que restan de liga en Primera Andaluza, con el objetivo de poder mentalizar a los suyos de que revertir la situación negativa de resultados a tiempo es posible, y es que para el entrenador del guadiaro es básico ir ahora con tranquilidad, sin perder la concentración, con paso firme y partido a partido, para alcanzar el objetivo de no abandonar la categoría. Aún quedan muchos puntos por disputar. Sobre las críticas recibidas en la última semana, señaló que son parte de su profesión y que es el mismo de hace tres meses o más tiempo, por lo que aventuró que pronto el equipo ganará como todos desean y él también quiere.